El club baloncesto Villarrobledo viajaba este sábado hasta la localidad de Rivas para enfrentarse al recién ascendido Uros, que venía de perder la anterior jornada frente al Gran Canaria. El encuentro comenzaba a favor de los de Manuel Jiménez con un Reco MacArthur que estrenó el marcador con dos puntos. Después se adelantaba el equipo local, aunque no tardarían en responder Artura Laminos y Anthony McDonnell con dos triples casi seguidos, finalizando el primer cuarto con un 12 a 25 en el marcador general para los de Villarrobledo. Ya en la segunda parte, los de Manuel Jiménez siguieron adelantados con ventaja en el marcador, aunque los de Rivas no iban a poner las cosas fáciles y seguían apretando en defensa y en ataque, hasta que consiguieron acortar distancia a sólo ocho puntos, dejando el marcador en 33 a 44 cuando se llegaba de nuevo al descanso. El último cuarto empezaba con dos puntos de los locales que acercaban al equipo a sólo un punto del CBV. Fue a partir de aquí cuando el Rivas reaccionó y consiguió aventajarse hasta conseguir un 76 a 70 en el marcador final con la derrota del CBV.